Impactante juicio en Manhattan. ¿Un veredicto justo o una jugada política? ¿Es el reciente veredicto contra Donald Trump un acto de justicia o una maniobra política descarada? La respuesta podría variar dependiendo de a quién se le pregunte, pero lo que está claro es que la decisión de un jurado de Manhattan ha sacudido los cimientos del sistema judicial y político en Estados Unidos. En una decisión que pasará a los anales de la historia, un jurado de Manhattan ha declarado culpable al expresidente Donald Trump. Este veredicto, presidido por el juez Juan Merchan y el fiscal Alvin Bragg, ha sido calificado por muchos como un punto bajo en la historia de la justicia estadounidense. La pregunta que muchos se hacen es ¿estamos siendo testigos de la justicia en acción o de una táctica política para influir en las próximas elecciones? El caso contra Trump ha sido objeto de críticas incluso por parte de expertos legales y periodistas de inclinación demócrata, quienes han señalado que la fiscalía perdía credibilidad semana tras semana. Hasta el New York Times, conocido por su línea editorial progresista, publicó un ensayo en el que se refería al caso como una vergüenza y un error histórico. El fiscal Bragg decidió revivir un hecho ocurrido hace ocho años, ignorando decisiones anteriores del Departamento de Justicia y la Comisión Federal Electoral de no presentar cargos. Bragg transformó una acusación por falsificación de registros, un delito menor, en un delito grave. Esta estrategia ha sido vista como una táctica para evadir la prescripción del delito menor. Lo más impactante es la aparente falta de claridad durante el juicio. Muchos abogados no lograban entender cuál era el segundo delito grave que se suponía que Trump había cometido. Esta ambigüedad es una violación del derecho fundamental de todo acusado a conocer de qué se le acusa. Pero el papel del fiscal no fue el único cuestionado. El juez Merchan también tomó decisiones controvertidas. Durante las instrucciones al jurado, Merchan no solo no aclaró cuál era el segundo delito grave, sino que ofreció tres posibles delitos diferentes por los que podrían encontrar culpable a Trump. Esta falta de precisión podría interpretarse como una maniobra para asegurar un veredicto de culpabilidad a toda costa. Incluso con estas irregularidades, muchos esperaban que al menos uno de los jurados se opusiera al veredicto, considerando la falta de claridad y el testimonio comprometedor del testigo estrella, quien admitió haber robado dinero a Trump y lucrado con su historia en libros y podcasts. Sin embargo, parece que el ambiente liberal de Manhattan y la presión del juicio condujeron a un resultado que muchos consideran injusto. El veredicto de culpabilidad ha colocado a los demócratas en una posición estratégica, dándoles una herramienta para debilitar la imagen de Trump y tratar de reforzar la posición de Joe Biden, cuya popularidad ha estado disminuyendo en grupos clave como afrodescendientes, hispanos y jóvenes. No obstante, esta jugada podría tener un efecto contrario. Cada nueva acusación contra Trump ha mostrado un aumento en su apoyo en las encuestas y este veredicto podría no ser la excepción. El 5 de noviembre, los estadounidenses tendrán la oportunidad de expresar su opinión en las urnas, no solo sobre este juicio, sino sobre toda la administración Biden. Será un momento decisivo que podría redefinir el panorama político de Estados Unidos. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de todos los acontecimientos importantes, no olvides darle like y activar la campanita. Gracias por tu apoyo.